Quiero que me mandes fotos de tus piernas, quiero ser la luz del sol cuando despiertas Quiero que me mandes fotos de tus piernas, quiero ser la luz del sol cuando despiertas Tengo tu falda en mi espalda, la mano temblando, pierdo la razón Tengo las ganas abiertas, sueño con tus piernas en esta canción Y tus besos son mis besos, y tus besos son solo para mí Quiero verte a escondidas y que me escribas una canción Quiero verte a escondidas, cambiar tu vida Quiero que me mandes fotos de tus piernas, quiero ser la luz del sol cuando despiertas Tengo la luz encendida, tu boca prendida, este trago de ron Tengo las manos calientes culpable en la frente y tu corazón Y tus besos son mis besos, y tus besos son solo para mí Quiero verte a escondidas, quiero verte a escondidas, cambiar tu vida Quiero verte a escondidas, skies, kicking, broadcasting,CI deles Quiero verte en la boca, bésame muy despacio Me gusta verte llegar, carrying, increíble Quiero sentir tu alma, déjame darte calma Quiero oírte gritar, te amo Y todo el tiempo yo Quiero verte a escondidas Y que me escribas una canción Quiero verte a escondidas Cambiar tu vida Tú y yo en la pared Tú y yo mucho café Tú y yo mojándote Tú y yo ya no sé Tú y yo agarramos el camino Tú y yo y nos abrimos un vino Tú y yo y nos dejamos de joder Tú y yo y nos queremos bien Quiero que me mandes fotos de tus piernas Quiero ser la luz del sol cuando despiertas Quiero que me mandes fotos de tus piernas Quiero ser la luz del sol cuando despiertas Quiero que me mandes fotos de tus Quiero ser la luz del sol cuando despiertas